Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a esto que es Artetrack. Hoy vamos a estar realizando un nuevo origami, uno simplecito para, bueno, dar el primer paso para esos que luego son más complejos de realizar. En este caso vamos a armar una ranita que va a tener la función incluso de que la podamos hacer saltar. Vamos a verlo. Para esta manualidad necesitaremos un papel rectangular en el que perfectamente entren dos cuadrados. Lo doblaremos por la mitad de esta manera para marcar la línea del centro. Uniremos esta punta para crear un triángulo y haremos lo mismo de este lado para obtener una cruz. Llevaremos este extremo hacia el centro, marcamos y volvemos. Ahora vamos a meter estos sectores y crearemos un triángulo. Esta vez lo dejaremos así. Vamos a repetir este mismo proceso en el otro pedazo de papel. Una vez que terminemos, tomaremos estas puntas y las llevaremos hasta aquí para ir creando unos rombos. Estas mismas las doblaremos por la mitad haciendo que sobresalga la puntita hacia afuera. Nos quedará de esta manera. Solo nos queda voltearlo y tendremos nuestra ranita terminada. ¡Chau! Casi los engaño, ¿eh? Lo que sigue en este tutorial es llevar esta punta hacia la mitad del rombo. Buscaremos este huequito e introduciremos esta punta procurando que al doblarlo quede de esta manera. Haremos lo mismo del otro lado. Al terminar lo volteamos y llevaremos estos extremos hasta aquí, de este modo, para que se toquen las patitas. Realizamos otro doblez de este lado por la mitad y ya lo tendremos terminado. Solo nos queda probar que funciona presionando rápidamente desde aquí. Requiere un poco de técnica, pero una vez que lo dominamos... ¡Ay no! ¡Ay, lo maté! De esta manera, no!! Donde la mañana.. ... ... Gracias por ver el video.